10 perros más rápidos del mundo. 2. Baymaraner. El Gaymaraner es uno de los perros más rápidos del mundo. A menudo se confunden con la bisle. El Baymi, una raza nativa de Alemania, tiene una construcción más fuerte y viene en tonos de gris en lugar de los dorados rojizos que se ven en bisles. Conocido por ser leal, inteligente, entrenable y saludable, la raza está creciendo en popularidad. Sin embargo, los Gaymaraners pueden ser bastante traviesos y necesitan mucho enriquecimiento físico y mental para evitar que esta característica se convierta en un problema. Son otra raza a la que le gusta masticar, y pueden ser destructivos si se dejan aburridos y sin supervisión.